Tú tienes una mirada ardiente y apasionada Eres la mujer soñada que mi alma necesitaba Pa' poder vivir con calma Tus ojitos, los luceros, eres lo que yo más quiero Y espero que llegue el día de estrecharte entre mis brazos Y entregarte mi cariño para siempre, vida mía A ti te entrego mi vida, muñequita consentida Sin ti la tenía perdida, tú me das ese consuelo Eres lo que más anhelo, ya eres dueña de mi vida Es por eso que te adoro, como el más grande tesoro Yo te admiro y te valoro Cuando me dices te quiero Ya siento que ando en el cielo Por tus besos yo me muero Le agradezco a Dios del cielo Por ser tan bueno conmigo Y levantarme el castigo Por mi fe y por mi paciencia Fuiste tú la recompensa Me ha entregado tu cariño Tu sonrisa me enloquece Tu boca provocadora Te miras encantadora Tú eres la mujer más bella Y he de mirarme en tus ojos A la luz de las estrellas Chaparrita de mi vida Mi niñita consentida Ya me voy, no me despido No dudes de mi cariño Te has convertido en mi fe Mi esperanza y mi destino